¿Qué pasa con el cuerpo de Payne? Han pasado más de dos semanas desde el fallecimiento de Liam Payne, ex miembro de One Direction, en Buenos Aires. Después de que su padre llegara a esa ciudad pocos días después del lamentable hecho para llevarse el cuerpo de su hijo, esto ocurrirá dentro de poco. Para facilitar el regreso del cuerpo de Payne a su país, su padre, Geof Payne, viajó a Argentina para gestionar los trámites necesarios. Fue recibido por el fiscal Andrés Madrea, quien autorizó el proceso de embalsamado en el cementerio británico de Buenos Aires. Este procedimiento, que permite preservar el cuerpo durante el tiempo necesario para su traslado, tiene una duración aproximada de 48 horas y es esencial para asegurar una llegada adecuada a Inglaterra, específicamente a Londres. Geof Payne, acompañado por un equipo de seguridad, pasó varias horas en la fiscalía hasta obtener la autorización para el embalsamado. Esta medida fue aprobada luego de días de trámites y espera, permitiendo que el cuerpo del cantante fuera trasladado al cementerio británico, donde se realizaría el proceso. Con los documentos en orden, se prevé que el vuelo hacia Londres se realice el miércoles de la próxima semana, brindando a familiares y amigos la oportunidad de despedirlo en una ceremonia solemne en la Catedral de St. Paul. Según medios británicos, la madre y hermanas de Liam Payne desean realizar un servicio funerario en la Catedral de St. Paul en Londres, un espacio lleno de historia, para honrar la memoria del cantante. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.